¿Ya? 13 de julio del 2023. Bien, a ver, el tema de hoy, el tema de hoy es el romanticismo español, ¿está bien? A ver, pero antes de empezar con la clase de hoy, siempre es bueno recordar porque recordar es repasar, ¿no? Decir, por ejemplo, yo avanzo, avancemos, 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 está bien, hay que avanzar, pero si me olvido, entonces a veces no tiene sentido avanzar, ¿no? O sea, voy a avanzar y voy a olvidar, no tiene sentido avanzar, ¿no? Entonces es importante siempre hacer un recuerdo o, como yo lo llamo un ping-pong, yo pregunto, tú respondes, ¿ok? A ver, chicos, las últimas obras han sido Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Y La Vida es Sueño, ¿verdad? Ambas obras pertenecientes al qué? Al barroco español, ¿ok? Ambas obras pertenecientes al barroco español, ¿se acuerdan o no, chicos? A ver, o no se acuerda, digan sí o no, ajá. A ver, o no, ajá. ¿Ok? Ajá, muy bien. A ver, Don Quijote de la Mancha y La Vida es Sueño, ¿ah? Repito, pertenecieron o pertenecen al barroco español, siglo XVII, ¿ya? Muchachos, ustedes saben que en el barroco español se daban siempre estas dicotomías, ¿no? Tú sabes que dicotomía es confrontar ideas opuestas, ¿no? Ideas opuestas. En el barroco español, ¿no? Las ideas opuestas, ¿ok? Confrontan justamente, ¿ya? Una muerte, una vida, por ejemplo, ¿no? Un blanco, un negro, digamos, ¿no? Ideas opuestas. Y eso se da tanto en Don Quijote como en La Vida es Sueño, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, Don Quijote, que no distingue la realidad de la ficción. Ajá, ahí está una dicotomía, realidad-ficción. Y Segismundo en La Vida es Sueño, ¿ah? Segismundo en La Vida es Sueño, que no distingue, ¿no? Justamente la realidad del sueño. Ok, pregunta. ¿Por qué Don Quijote? ¿Qué le pasó a Don Quijote? Para no saber distinguir entre la ficción y la realidad? A ver, respuesta en el chat. Leer tantos libros de caballería, profesor. Ajá, 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 muy bien. Por leer muchos libros de caballería. Digamos que ahí también entra este detalle, ¿no? El detalle de la exageración. Ya el detalle de la exageración. Ok, ya el detalle de la exageración, ¿no? Que también es típico del barroco, ¿no? La exageración. Ya está, por leer muchos libros de caballería. Ahora, ¿qué le pasó a Segismundo? ¿Por qué lo distingue entre la realidad y el sueño? A ver, ¿qué le pasó a Segismundo? Lo encerraron, claro, muy bien. Porque fue encerrado durante años, muy bien. ¿Quién lo encerró, la realeza o su papá? A su padre, claro, Basilio, ¿no? Entonces, Segismundo creció en una celda, ¿no? Un ser mitad hombre, un ser mitad bestia. Ok, hasta en eso hay una dicotomía, ¿no? Racional e irracional, ¿me entiendes? Ya está, chévere. A ver, pregunta. Quijote y Segismundo, entonces, ¿no distinguían entre la realidad y la ficción? Ya está. Pregunta, al final, ¿ambos lograron distinguirlas o no? Al final, ajá, 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 muy bien. Sí, sí lograron distinguirlas. ¿Te acuerdas, no? Cuando Don Quijote dijo, Me declaro enemigo de los libros de caballería. Me declaro enemigo de los libros de caballería. Ok, ¿se acuerda? ¿Ya? Me declaro enemigo de los libros de caballería. Entonces, ahí, ojo, notamos que Don Quijote retorna a la cordura, a la razón, ¿ok? Y Segismundo, al final, ¿no? Es hecho rey y se va a portar con mesura, con cordura, con sensatez, con inteligencia. ¿Ya? Entonces, ajá, claro, un cero, serenamente, porque te acuerdas que en la primera salida de su celda se portó violentamente, como un irracional, ¿no? Claro, y luego ya como un ser racional, sensato. Chévere, ya está. Ahora, otra pregunta importante, mis queridos amiguitos. A ver, claro, a ver, ¿cuál es el hecho, cuál fue la actitud, cuál fue la actitud de Segismundo? Donde se muestra el libre albedrío, a ver, donde se muestra el libre albedrío, a ver, ¿quién me dice? A ver, no, no es al ser soltado o liberado, eso es libertad, el anhelo de Segismundo, ser libre. Pero a lo del libre albedrío, ajá, por acá me dice, cuando decide perdonar a su padre, perdonar a su padre. Claro, muy bien. No. Segismundo podría haber dicho, mi padre me fregó la vida. No. Ustedes saben, por las creencias de su padre, que lo encierra. Pero, como ya dijimos, él se va a portar sensata, serena e inteligentemente, ¿no? Y quiere gobernar sin ataduras emocionales. O sea, no quiere gobernar con rencor, como una fiera que en cualquier momento podría explotar. Todo lo contrario, quiere ser un ser inteligente, sereno, y por eso decide perdonar a su padre. ¿Te acuerdas? Libre albedrío. O sea, mi decisión. Ya, mi decisión, porque yo quiero a libre albedrío. ¿Ok? Entonces, ahí está. Actitud, ¿no? De segismundo, de perdonar a su padre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Ya. Chévere. Muy bien. Entonces, pasamos ahora al romantísimo español. Trabajamos full, full, full prospecto de admisión. Full prospecto de admisión. Ok. Ok. ¿Ya? A ver. El romanticismo español, chicos. Tuvo un inicio tardío. Ok. No olvidar que el romanticismo surge en Alemania, ¿no? A finales del siglo XVIII. Ahí está. Luego, se irradia. Pasa a otros países como Inglaterra. Francia. Iniciándose en España con cierto retraso. ¿Ya? Muy bien. Luego, el romanticismo, ajá, se opuso al neoclasicismo. Neoclasicismo. Ok. Se opuso al neoclasicismo. Chicos, el movimiento literario anterior, anterior al romanticismo, se llamó neoclasicismo. Mira, una comparación sencilla, ¿no? Tú eres inteligente. Neoclasicismo. Romanticismo. ¿Ah? Neoclasicismo. Se basa en la razón. En cambio, ojo, el romanticismo, se basa en los sentimientos. En el romanticismo, hay desconfianza en la razón. Oído la música, hijito lindo. No. Hablamos de características. Desconfianza en la razón. O sea, la opinión de los románticos es que la razón no lo ha resuelto todo. La razón no lo ha resuelto todo. Por eso hay desconfianza en ella. A los románticos desean liberar sus sentimientos. Por eso hay obras en donde la pasión, como río incontenible, es expresada. Ok. Bueno, chicos, ¿cómo olvidar la escuita del joven Werther? ¿Se acuerdan? La escuita del joven Werther. ¿Sí? Donde un joven apasionado, soñador, sensible, se enamora de una chica prohibida. Siempre es bueno recordar. Se enamora de la chica prohibida. Claro, Carlos. No. El amor prohibido. Pero un amor que por ser prohibido genera más pasión. No, genera más locura. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Claro. ¿Te das cuenta? Por eso entonces hasta, ok, se llegan a actitudes insensatas, no serenas. Ok. Entonces, era la hora, según el romanticismo, de liberar los sentimientos. Y otro detalle, en el neoclasicismo, están las normas, las normas, las reglas, hagamos obras según las orientaciones clásicas y preceptos. O sea, normas, el romanticismo dice, no, libertad, ajá, ajá, libertad artística. O sea, vamos a escribir, según los románticos, vamos a escribir sin normas, sin reglas. Pero además, anhelan la libertad social, la libertad vital, o sea, de vida. Por eso que el romántico, a ver, te pregunto, ¿qué prefiere, la ciudad o el campo? A ver, a ver, a ver, la ciudad o el campo. ¿Qué prefiere? Claro, el campo, así como nos está graficando nuestro amigo Moisés, ¿no? El valle, las colinas, el cielo, las nubes, el sol, las praderas. Allí se sienten con libertad vital de vida. Porque, claro, la ciudad, la ciudad, pues, está llena de qué? De normas, de reglas, eso, ¿me entiendes? Como dice acá, a ver, serían como amantes de la naturaleza. Entonces, ahí está, ajá. El romanticismo se opone, entonces, al neoclasicismo, ¿no? Muy bien, entonces, primera característica, desconfianza en la razón. Ok, desconfianza en la razón, ¿ya? Mira, cuando se dice desconfianza en la razón, podemos entonces estar pensando en, como alguien escribió por ahí, en subjetividad. Claro, el romanticismo es subjetivo. ¿Esto está ligado a qué? A las emociones. Ligado a las emociones, ¿ya? Por acá Lucero me pregunta, profesor, ¿el sí de las niñas pertenece al neoclasicismo? Sí, al neoclasicismo español. Así es, hija. Bien, entonces, emociones. Ok. Claro, por acá también me dicen libertad de pensamiento, por supuesto. Entonces, subjetividad, emociones, sentimientos. Todo esto genera la desconfianza en la razón. ¿Ah? Pero también, chicos, fantasía. Claro. Mucha, pero mucha imaginación. Ok. Idealismo, todo esto, anotando, ¿ah? Idealizar quiere decir crear mundos no existentes. Mundos irreales. Algo así como escapar de la realidad social. ¿Ve? Todo eso. Pero también, ojo, en algunos casos, elementos irracionales. ¿Cómo? Presencia de seres sobrenaturales. Presencia de seres sobrenaturales. Ok. Entonces, muchachos, todo esto va a implicar la desconfianza en la razón. Subjetividad, emociones, sentimientos, fantasía, imaginación, idealismo, irracionalidad. ¿Clarito, hijo? Dime que sí, dime que no, tal vez. A ver. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Voy a ver acá. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien, bien, entonces. Ajá, ajá. Chévere. Ya, ahora. Otra característica del romanticismo. Atención. Es el nacionalismo. Vaya, profesor. Nacionalismo. ¿Cómo es eso? Obviamente, el nacionalismo viene de nación. Nación es nacer en un lugar. Entonces, amo mi lugar. Amo mi tierra. Amo mi región. Amo mi localidad. Amo mi país. Amo mis tradiciones. Amo las costumbres de mi país. ¿Ah? Entonces, romanticismo en España implicó eso. Escribir obras también, ¿ah? No solamente sentimentales, ¿no? Todo eso que está acá. ¿Me entiendes? También, claro, como dice acá un mensaje, gusto por lo popular, por el folclor, ¿no? Todo eso. O sea, hay un apego. Hay un gusto. Por las tradiciones. Por las costumbres. Se llama nacionalismo. Estamos. Ya, chicos. Hay un amor. Por decir, por lo nuestro. Hay un amor por lo nuestro. O sea, cuando hablo de lo nuestro, obviamente estoy hablando, ¿no? De las costumbres de cada lugar. Muy bien. Ahora. Las características y con lindo del romanticismo es, pues, el pasado. El pasado. Ok. Los románticos no solamente encuentran belleza en la naturaleza. Obviamente en la mujer. ¿Ah? Sino también en el pasado. Como dicen acá, idealizan el pasado. O sea, acuden a la historia. Y a la historia la idealizan. Entonces, acá estamos hablando de esta característica, hijito lindo. Historicismo. Ajá, ajá. Historicismo. ¿O qué? Historicismo. ¿Ya? Eso. Historicismo. O sea, la historia, claro. Tú sabes que hay una historia en cada lugar. Con personajes reales. Que han hecho la historia de un país. ¿No? Por ejemplo, como la nuestra. ¿No? Ya allá en España. ¿No? Los Reyes. ¿No? Lo que España fue en el pasado. Todo país tiene su historia. Entonces, toman la historia los románticos y la idealizan inventando hechos, pero con personajes reales. ¿Me entiendes? Inventando hechos con personajes históricos. Entonces, mucho gustan del pasado. Historicismo, pues. ¿Ya? Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ajá, ajá. Muy bien. ¿Ya? Ahora, un dato importante. El romanticismo español, chicos preciosos. El romanticismo español tuvo sus fases. ¿Ya? Importante mencionarlo. ¿Ya? Importante mencionarlo. Porque tú te mereces más. Y Bónex te lo da. Así es. Así es. ¿Ok? Claro, como el romanticismo francés con Víctor Hugo. Entonces, fases del romanticismo español. A ver. Inicios. Inicios. O sea, las ideas del romanticismo, que estaban acompañadas de ideas liberales, ya sabes, libertad, ojo, son introducidos a España. ¿Ok? Se le llama fase de inicios. ¿Ya? Oh, vamos a ponerle acá inicio. Así nomás. Ya, a secas. Inicio. Hoy llamado pre-romanticismo. En esta fase destaca el gran autor Mariano de Larra. ¿Ok? Mariano de Larra. Incluso a Larra lo consideran iniciador del romanticismo en España. ¿Ya? ¿Ya? Obra. Artículos costumbristas. ¿Ves? Larra muestra el apego por lo popular. Por las tradiciones de España. Ahí está. Luego viene la llamada fase de apogeo. La fase de apogeo. Lo llaman la etapa del romanticismo en sí. Ajá, ajá. La etapa del romanticismo en sí. Acá sobresale el gran autor José Zorrilla. Acá sobresale el gran autor de la afamada obra Don Juan Tenorio. De la afamada obra Don Juan Tenorio. Así es, Luis Fernando. Los toros, ¿no? Luego, la etapa final. La etapa final. Ajá, ajá. Conocida como el post-romanticismo. Aquí es como el post-romanticismo. Acá tenemos a Gustavo Adolfo Béquer. Ay, ay, ay. A Gustavo Adolfo Béquer. Autor de Rimas. Listo. No. Las tres fases del romanticismo español. Ahí está. El gran Béquer. ¿Me entiendes? Justamente. A ver. Gustavo Adolfo Béquer. Gustavo Adolfo Béquer. Nacido en Sevilla en el año 1836. Claro. Su nombre completo es Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. ¿Sí? Su nombre verdadero. ¿Sí? Sencillamente Gustavo Adolfo Béquer. Simplemente Béquer. Ah. Claro, Luis Fernando, ¿no? En cuanto a su vida, huérfano. Criado por su tía. Cada vez era su madrina. Una mujer muy culta, muy sensible. Que inculcó poesía y literatura a Gustavo Adolfo. Ok. También era amante de la pintura. Ajá. Claro. Amante de la pintura. Decíamos que nació en el año 1836 en la hermosa Sevilla. Y murió a los 34 años. Oh, Sniff, Sniff. Muy jovencito. En el año 1870 en la capital, Madrid. Ya en la capital, Madrid. Gustavo Adolfo Béquer. Claro. Es lo que exige la Universidad San Marcos a sus postulantes. Ah. Ver Béquer y un par de obritas de él. ¿Qué dijo? Béquer. Fue poeta, principalmente. Ajá. Cultivó la poesía. Y con encanto, muchachos. Y también, narrador. Ajá. Narrador. ¿Ya? Ahí está. Vamos a poner el gentilicio, ¿no? Sevillano. Ahí está. Sevillano. ¿Ya? Ahí, ahí, ahí. Béquer. Oído la música. Ya sabemos que pertenece al llamado post-romanticismo español. ¿Ya? A ver. Tuvo una musa inspiradora. O sea, una mujer que le arrancó los más hermosos versos. Fue. Julia Spinn. Dice, inalcanzable para Béquer. Ya que Béquer era de la clase alta. Aristócrata. Ok. Aristócrata. ¿Sí? Él era un provinciano, un plebeyo de Sevilla. Ella, aristócrata madrileña. Inalcanzable para el poeta. Mujer a la que idealizó. O sea, digamos, platonismo. ¿Ah? Eso le produjo a Béquer. Diversas sensaciones relacionadas al amor. Tal vez sensaciones de desesperación, de angustia, de tristeza, frente a un amor inalcanzable. ¿Ah? ¿Te das cuenta? ¿Ya? A ver. A ver. Su obra es póstuma. O sea, publicada después de su muerte. Publicada después de su muerte. Ok. Mira. Béquer publicó algunos poemas en los periódicos y revistas de su época. Pero nunca hizo un libro de sus poemas. Que llegaban casi a 100 poemas. Publicó algunos relatos. Ya sabes, Béquer hizo poemas e hizo relatos. También igual, algunos relatos, ¿no? Que los publicó en revistas y periódicos de su época. Pero tampoco hizo un libro de relatos. Sus amigos, junto con la esposa de Béquer, hicieron la recopilación de sus poemas y sus relatos. Y lo publicaron. Al líneo de sus poemas con el título de Rimas. ¿Ya? Ya el libro que recopiló sus relatos lo llamaron Leyendas. Ahí está. Ahora, oídlo. Se dice que publicaron tanto rimas y leyendas, la publicación de ambos se dio en un mismo tomo. Obviamente, en el mismo año. Posterior a la muerte de Béquer. Lo hicieron con un fin benéfico. Benéfico. ¿No? Obtener un ingreso económico para ayudar a la viuda y a los hijos. ¿Ah? ¿Os dais cuenta? Ajá. Ahí está. Muchachos, Béquer nunca habló de cuestiones sociales, sino todo lo contrario. Romántico, pues. Hablaba de lo que sentía. Hablaba de lo que manifestaba el alma. Sus cuestiones sentimentales, personales, personales. Lo íntimo de él. Lo íntimo de él. ¿Ah? Por eso, atención, amiguito mío. ¿Ah? Se le conoce como el poeta de la intimidad. ¿O qué? Como el poeta, ¿ya? De la intimidad. ¿Estamos de acuerdo? Repito, en sus obras no habla de cuestiones sociales. Digamos, cuando digo sociales, ¿no? Problemas referentes al hombre, ¿no? Referentes a la economía, a la pobreza, a la situación marginal de algunos sectores sociales. No, no, nada de eso. ¿Ok? Tampoco habla de situaciones o eventos políticos. Tampoco. Todo lo contrario hemos dicho. De Béquer sale imaginación, de Béquer sale sentimientos, lo propio suyo, o sea, lo íntimo. Por eso, poeta de la intimidad, muchachos. ¿Ya? Dice, a ver, Catherine dice, ¿fue asesinado o murió de alguna enfermedad? De alguna enfermedad. Él tenía una enfermedad a la sangre y luego le afectó a los pulmones. ¿Ok? También por eso está este carácter muy triste de Béquer. Ajá. En sus poemas se nota mucho, ¿no? Ese afán por la vida, por la existencia. ¿Pero sabedor también de qué? De sus limitaciones salúbricas, de salud, obvio. ¿Ya? Bien. A ver, obras de Béquer. Bueno, chicos, la obra de Béquer es corta. ¿Ya? Corta, o sea, no escribió mucho, pero suficiente para ser considerado un gran autor, ¿no? Y muchos, por muchos considerado el mejor representante del romanticismo español y uno de los grandes románticos de la lengua castellana, muchachos. ¿Ah? Sus obras, rimas, leyendas, cartas desde mi celda. Béquer, en un tiempo, se refugió voluntariamente en una iglesia, en un convento. Dícese de qué? De problemas sentimentales. Emocionales, crisis nerviosas y estados depresivos. Decidió refugiarse en una iglesia. Desde donde escribió muchas cartas, las cuales se le llama carta desde mi celda, ¿no? Celda generalmente se refiere a un cuarto, a un cuarto de un religioso. ¿Ya? Fue aceptado, ¿no? En una iglesia allá en Madrid. ¿No? Y ahí pasó muchos días, dicen otros algunas semanas, tratando de encontrar paz, refugio, calma para su alma. ¿Ok? Ya te he dicho donde escribió lo que se llama cartas desde mi celda. ¿Ok? bien, muchachos, rimas. Rimas es el libro de poemas de Becker. Ajá, ajá, libro de poemas de Becker. ¿Ya? Obviamente, estos poemas están escritos en verso. ¿Ya? Están escritos en verso. ¿Ya? Están escritos en verso. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, un dato importante, hijo. Sí, en un momento dado, Becker pensó publicar un libro de poemas. Pero situaciones adversas le impidieron. Y según se dice, quiso llamar a su libro de poemas el libro de los gorriones. Tal había sido la intención del poeta. Sus amigos, junto con la esposa, solamente atinaron a llamarlo a este libro rimas. Nada más. ¿Ok? Rimas y rimas, ojo, presenta un estilo sencillo y breve. Entonces, sencillez y brevedad. Ajaja. Mira, sencillez, o sea, un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un lenguaje no complicado. ¿Me entiendes? Sencillo. Y breve. Sus poemas son cortos. Cortos. Uno más cortos que el otro, incluso. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Eso. ¿Ok? A ver, haciendo un alto a la explicación, Luz Fernando me pregunta y su otra amada, ¿Casta? Claro, sí, Casta, pero no Castañeda, pues. ¿Ah? Entonces, Casta Esteban, claro, Catering, ahí está, era la esposa, pues, era la esposa. y su amor platónico, como ya dijimos, Julia Espino, ¿ya? Cuidaba, su esposa, ¿quién fue? Casta, su apellido, Mieda, cuidaba, muy bien, Casta Esteban, ¿ya? Anota, hijo bello, ella fue la esposa, ¿no? Justamente la que, junto con algunos amigos del poeta, publicaron su obra. Bien, decíamos entonces, los poemas que conforman la obra, ya, rimas, ok, lo recordaré, dice Carlitos, ya, presentan sencillez, lenguaje claro, fluido, muy, 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 muy entendible, ¿eh? Lo que expresa el alma, y breves, cortos, cortos, ¿ya? Bien, ahora, ustedes saben, que los poetas, usan bastante, figuras literarias, ¿no? Se le llama, recursos literarios, ¿estamos de acuerdo? Recursos literarios, la figura literaria, el recurso más empleado, en esta obra, es el hipérbato, recurso, recurso más empleado, recurso más empleado, hipérbato, hipérbato, ajá, ajá, ustedes saben, que el hipérbato, ¿no? Es, desorden, ¿no? Desorden de la oración, ¿estamos? Desorden de la oración, sí, sí, también hay algunas metáforas, pero la figura más empleada, en la obra Rimas, es el hipérbato, ¿ya? Ya sabes, hipérbato es desorden, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bien, a ver, temas de esta obra, Rimas, el amor, el fracaso amoroso, la mujer idealizada, la nostalgia, la poesía, la fuerza creadora del poeta, la naturaleza, ¿no? entre otros temas, pero cuéntanse estos temas, digamos, como los principales de esta gran obra. A ver, algunos versos de esta gran obra. hay una que Becker asocia la mujer con la poesía, usando una pequeña metáfora, ¿qué es poesía? ¿qué es poesía? me preguntas mientras clavas tus pupilas azules en mis pupilas. ¿qué es poesía? ¿qué es poesía? y tú me lo preguntas. poesía eres tú. ¿Ve? qué sencillo, qué sencillo y breve, ¿no? qué sencillo y breve. poesía eres tú. ¿ah? ahí está. Sencillo, breve, pero con mucha potencia, ¿no? mucho sentimiento, una idealización tremenda, ahí está, la rima 21, ¿no? ahí está, la rima 21, claro. Ahora, un detalle importante, los poemas que conforman este libro, rimas, no tienen título, porque el poeta no los puso, sus amigos tampoco le pusieron título, solamente lo enumeraban con el sistema romano, rima 1, rima 20, rima 21, rima 53, y así. ¿ok? Otro poema, atención, dice así, ¿no? La rima 17, hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto, la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios, mira pues, la emoción exaltada, o sea, asocia su creencia al amor de una mujer y que solo por haberlo visto ya puede creer en Dios, repito, hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto, la he visto y me ha mirado, hoy creo en Dios, que emoción del poeta y seguimos con esto de que son poemas muy breves, poemas muy cortos, ¿ok chicos? ¿ah? claro, como dice Pierito, apasionado, ¿me entiendes? apasionado, siguiendo con el tema del amor hay otro poema que dice así podrá nublarse el sol eternamente podrá secarse en un instante el mar podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal todo sucederá podrá incluso cubrirme la muerte con su negro crespón pero jamás en mí se apagará la llama de tu amor caso ese becker oye ¿ah? jamás en mí se apagará la llama de tu amor ¿ah? ¿os dais cuenta? ay, ay, ay ¿no? ok ok con esas palabras caigo defendiendo obviamente becker lo hacía con toda la expresión de su alma ¿no es cierto hijo? con toda la expresión de su alma ¿ah? ah ah luego viene un poema que para muchos ¿no? es el más conocido y se trata de la rima 53 en donde becker expresa mucha pero mucha nostalgia ok ok y en la cual también expresa un amor que ha fracasado y que tal vez anhela mejor dicho anhela que vuelva anhela ¿no? que nuevamente esté ella ¿sí? que esté ella dice volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán pero aquellas que el vuelo refrenaba tu hermosura y mi dicha a contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverán volverán las tupidas madreselvas de tu jardín tus tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día esas no volverán volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará pero mudo y absorto y de rodilla como se adora Dios ante su altar como yo te he querido desengáñate así no te querrán el gran becker ¿me entiendes? donde claro se expresa mucha como dicen por acá desilusión desamor fracaso pero también ilusión o sea hay una contradicción ¿no? desilusión ilusión ¿eh? ¿me entiendes? ¿ah? entonces hablamos de un becker muy 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 enamorado tiene derecho ¿ah? y luego ojo y luego ya lo haremos rencito ya hablaremos rencito ese rencito y luego también hay un poema que le habla a la propia poesía que le habla a la propia poesía cuando dice no digáis que ha agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía ¡ah! ¡ah! o sea considera que la poesía va más allá de un texto poesía en cuanto a sinónimo de belleza que puede estar en el aire en la naturaleza en el mar en el cielo en el cosmos por eso dice podrá no haber poetas pero siempre habrá poesía mientras el sol las desgarrara nubes de fuego y oro vista mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonía mientras exista primavera en el mundo mientras haya una mujer hermosa habrá poesía ¡ah! un canto a la poesía pero total ¿me entiendes? bien chicos a ver por acá me preguntan profe ve que eres el autor de vuelve mi palomita vuelve a tu dulce nido no el autor de esos versos es Mariano Melgar Mariano Melgar ok acá por ejemplo Moisés nos refleja y dice mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran mientras responda el labio suspirando al labio que suspira mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas mientras exista una mujer hermosa habrá poesía ¿ah? ¿me entendéis? ya está el gran Becker un aplauso para Becker muy bien ¿no? ha sido su estilo y así quedó considerado uno de los poetas románticos más bravos de la lengua castellana ¿no? ¿entendido? ay, ay, ay ese Luisito va a aplicar la poesía Beckeriana dice muy bien ¿ah? no importa no importa de repente no cae nadie pero lo importante ya lo difundiste ¿de qué? de eso se trata pues sí o no ese Luisito muy bien entonces leyendas ahora vamos al Becker chicos narrador leyendas leyendas es el libro leyenda es el libro de relatos el libro de relatos ahora atención si rimas está en verso leyendas está en prosa así de corrido ¿no? de en prosa acá lo ponemos ¿sí? libro de relatos en este caso en prosa ajá ajá muy bien ¿ya? ahí está en prosa miren chicos debería decimos leyenda leyenda es el resultado de historia más ficción o sea una leyenda es una historia contada por la gente historia la cual se le ha inventado sucesos insólitos ¿no? insólitos sorprendentes ¿no? esa es leyenda transmitida ¿no? a través de generaciones ¿ok? no rencito no tanto como la iliad en el sentido de que una leyenda hay presencia por ejemplo de seres sobrenaturales creencias eso creencias ¿no? o sea algo real porque una leyenda parte de un hecho real ¿sí? se le agrega pues ¿me entiendes? creencias historias insólitas sobrenaturales ¿ok? claro pueden ser leyendas urbanas leyendas urbanas transmitidas de generación en generación claro Isabel como la leyenda de Manco Capi Mama Occio así es ¿ya? una leyenda es el resultado de la historia más ficción Becker escuchó muchas leyendas leyó también muchas leyendas ¿ah? y luego las escribió con su estilo claro también le puso un poco de su imaginación obvio ¿ya? entonces oído a la música oído a la música fíjate basado digo basado porque es un libro libro basado en en el legendario legendario popular o sea en las leyendas del pueblo en las leyendas del pueblo acuérdate tú que una de las características o dos de las características del romanticismo español son el nacionalismo y el historicismo el nacionalismo ¿por qué? porque relatos basados en el sentir popular historicismo porque vienen del pasado ahí está basado en el legendario popular y oído a la música y medieval dijimos que los románticos suelen irse al pasado pero ese pasado que más les gusta a los románticos es la edad media la edad media religiosa la edad media caballeresca la edad media gótica gótica es oscuro y lo oscuro genera misterio ¿no? eso repito al romanticismo le gusta mucho la edad media repito la edad media caballeresca la edad media religiosa la edad media gótica eso que se relaciona y asocia a lo oscuro a lo misterioso eso ¿me entiendes? ahora esta obra leyendas está escrito con un lenguaje poético chicos preciosos ve que eres poeta ante todo ve que eres poeta ante todo entonces lenguaje poético ¿sí? lenguaje poético poquís a ver es de las características de estos relatos ¿no? se da la presencia de lo sobrenatural como presencia de lo irracional presencia de fantasmas de manos que vuelan de muertos cuya ropa con la que fueron enterrados aparecen en otro lugar sin que la tumba se haya abierto ¿te das cuenta? por eso presencia de lo sobrenatural con ello ojo con ello se provoca lo que se llama la angustia metafísica o sea la angustia del alba el miedo ahí está ya con otra palabra el miedo los personajes tienen miedo ante de pronto la presencia de un fantasma ¿no? ya te he dicho de un muerto que lo han visto pasar eso eso es leyenda pues ¿entiendes? ya presencia de lo sobrenatural y otro dato importante hijito lindo y presencia de lo grotesco ok y lo grotesco ahí te explico y de lo grotesco mira voy a borrarlo luego así que vayan tomando apuntes lo grotesco es la suma de lo bello más lo monstruoso atención la suma de lo bello más lo monstruoso ojo por ejemplo lo bello es la mujer así lo plantea este libro lo bello es la mujer lo monstruoso el diablo el diablo el diablo se posa en la mujer convirtiendo a la mujer en un instrumento de tentación y seducción entonces seduce al hombre y el hombre cae completito en la seducción de la mujer pero que en el fondo es un instrumento del diablo para hacer pecar al hombre y perderlo propósito del diablo perdición del hombre la creencia de que como el hombre claro incluida mujer es la creación perfecta de Dios el diablo quiere destruir la creación de Dios leyendas religiosas en este caso venidas de la edad media ¿os dais cuenta? entonces es ahí lo grotesco ya lo grotesco la suma de los hechos más lo monstruoso ajá ya tómale fotito rápido voy a borrar listo listo no también no si se lo ya vamos lo y no no escenarios exóticos y misteriosos profe por ejemplo bosques bosques en la noche ah miedo miedito miedito ruinas que encierran esas ruinas que misterios que encierran esas ruinas cementerios que te da la sensación de lo sobrenatural que las almas se pasean ¿no? por las calles del campo santo ¿ah? templos y casas abandonados ¿qué misterio encierran esas casas abandonadas esos templos eso espacios escenarios exóticos y misteriosos ok chicos y ya habíamos hablado de que todo esto provoca miedo entonces sensación 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 de angustia metafísica ok sensación de angustia metafísica repito eso es miedo ¿no? que muchos de sus personajes experimentan ante la presencia de lo extraño de lo extraño ok ok entonces pengederse over son exóticos sensación 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 támic sensación Entre otras leyendas, chicos, tenemos, son cerca de 20 leyendas, 20 títulos. La jorca de oro, la cruz del diablo, el monte de las ánimas, o sea, de las almas. De las más difundidas leyendas de Becker, tenemos la jorca de oro. Ok, la jorca de oro. Leyenda que está ambientada en un pueblo llamado Toledo. Donde hay muchos castillos y muchos templos, muchas iglesias. Los personajes de la leyenda, la jorca de oro, son Pedro de Antunes, perdón, Pedro de Orellana y María de Antunes. Pedro de Orellana era muy patriota, devoto de la Virgen del Sagrario, patrona del pueblo. María, una chica muy bonita y caprichosa. María aparece llorando, sniff, sniff, desconsoladamente, desconsoladamente. Pedro se le acerca y le pregunta, ¿por qué lloras? María de Antunes se había quedado cautivada de la joya de la Virgen, la jorca de oro. A jorca es una joya que la Virgen tenía en su mano. La Virgen del Sagrario, que estaba en la catedral de Toledo, en el altar mayor, se le veneraba a la Madre de Dios. El arzobispo del pueblo, arzobispo es la autoridad máxima de la iglesia en un pueblo. Le había dado a la Virgen como veneración a la Madre de Dios, la jorca de oro, que lucía en su mano la sagrada imagen de la Virgen del Sagrario. Y María de Antunes lloraba porque ella quería esa joya, ella quería esa joya, ¿me entiendes? Ella, que por eso le dice a Pedro, quiero esa joya. Pedro era capaz de todo por amor a María, capaz de todo por amor a María. Pero era devoto de la Virgen, devoto de la patrona en sus principios religiosos, sería, pues, incapaz de robarle a la Virgen. Pero tiene mucho amor por María. Pues mira, mira acá el amor que es algo tan bonito, como es que induce al pecado a Pedro. También ahí está lo grotesco. ¿Me entiendes? Ya te expliqué que es lo grotesco. Entonces, lo bonito o bello es el amor. Pero hay un, parece un ser ahí diabólico, como espíritu maligno, que está induciendo, claro, Renzo, la tentación, que está induciendo a Pedro a robar, a pecar. Entonces, también está moviendo lo grotesco, ¿en qué? En la propia María, chica tan bonita, y que parece que el diablo se ha posesionado en ella para hacerlo pecar a Pedro. Y Pedro se mete a la catedral. ¡No! La catedral estaba cerrada, porque ya era de noche, y los dependientes, o sea, los guardias, se habían ido ya. Y ¡pum! Logró entrar Pedro a la catedral. La catedral estaba oscura. Una cierta luz iluminaba a la Virgen, en medio de esa oscuridad tétrica. Pedro caminó hacia el altar de la Virgen. ¡Club! 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 Sus pasos, como había mucha acústica, porque sus techos son altos y amplios, sus pasos se escuchaban como de ultratumba. Y tenía una sensación de miedo, pero también miedo a lo que va a hacer. Pero sigue llevado, irracionalmente, hacia el altar de la Virgen. Sube, y con los ojos cerrados, al tanteo, cogió la jorca. Pensaba en María, pero sabe que está pecando. Y cuando abre los ojos, ve a la Virgen que lo estaba mirando. La Virgen había movido sus pupilas, pero no los párpados. Y en eso, las estatuas de monjas, de monjes, de diablos, de villanos, de pastores, salieron de sus, de sus huecos y bajaron, defendiendo a la Madre de Dios. ¿Qué estás haciendo, Pedro? Y empezaron a avanzar hacia Pedro todas las estatuas. Otras avanzaban reptiando, como si fueran reptiles. ¿Ah? ¿Ok? ¿Ah? y Pedro pegó un grito. ¡Ay! Y se desmayó, muchachos. Y se desmayó. A la mañana siguiente, a la mañana siguiente, los dependientes abren la puerta de la iglesia, ingresan, ¿no? Para ya abrir el templo, para los feligreses, ¿no? Los feligreses son los fieles que van a la misa. Y encuentran ahí a Pedro al pie de la Virgen, riéndose desconcertadamente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y con la jorca dirigida hacia la Virgen, es suya, madre, es suya. ¡Ja, ja, 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 ja! Pedro había perdido la razón. Se había vuelto loco. Muchachos, María ya no apareció. da la sensación de que María solamente era una presencia misteriosa, utilizada por el diablo para seducir a Pedro, que peque y finalmente este se vuelva loco. Claro, la hermosura diabólica. Ahí está Luis, esa es la palabra. La hermosura diabólica. Es lo grotesco, pues, lo grotesco. y Pedro se quedó loco como castigo divino a su pecado. Se llama sacrilegio, sacrilegio, o sea, robar lo sagrado y como castigo la locura, su perdición eterna en los laberintos de su locura. ¿Me entiendes? ¿Ah? Renzo, da la sensación de que no existió, por eso es leyenda. ¿Me entiendes? Claro, perdió la razón por robar lo sagrado. ¿Ok? Muy bien, chicos, así, así se van moviendo estos relatos de Becker, ¿no? Sus leyendas. ¿Ok? Muy bien, chicos, entonces, vamos al material, o que nada les haya gustado la explicación hoy día del romantismo español, nos hemos centrado en Becker con sus poemas, rimas, y con sus relatos, leyendas. ¿Ok? Llegito, ahora vamos al material, dame un minutito, ¿sí? Y vayan descargando su material para ir viendo las preguntitas y las claves. ¿Ok? 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 Chicos lindos, preciosos, es característica del romanticismo español, definitivamente, la uno, ¿cuál vamos a marcar? La uno en la C, la C de Castaña, la A, chévere, sonido. Dos, la obra rimas presenta un estilo, ¿qué? Sencillo, ajá, ajá, la E, sobre rimas, ¿qué concepto es correcto? Es un conjunto de, claro, casita, chévere, bien jugado, es un conjunto de poemas de estilo breve y sencillo. La jorca de oro se ambienta en espacios oscuros y góticos. Esto debido a una actitud propia del romanticismo español. Según lo dicho, ¿cuál es el concepto? ¿correcto? Casita. Casita, sensación de misterio y presencia de lo sobrenatural. Eso está más claro que el agua del río Rima. Vístico. Miren, hay un fragmento de otra leyenda llamada Los ojos verdes. Ajá, mira, dice así, Fernando, dijo la hermosa entonces como una voz semejante a una música. Yo te amo más aún que tú me amas. Yo que desciendo hasta un mortal, siendo un espíritu puro. Mira, espíritu, le está hablando un espíritu. No soy una mujer como las que existen en la tierra. Soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. O sea, lo está seduciendo, lo está adulando, lo está seduciendo, cual diablo. Yo vivo en el fondo de estas aguas, incorpórea, o sea, que no tiene cuerpo, como ellas, fugaz y transparente. Hablo con sus rumores y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que se atreve a turbar la fuente donde vivo. Antes le premio con mi amor. Mira, lo está seduciendo, para que se meta al agua. Yo no castigo, dice, antes yo lo premio con mi amor. Oh, mira, como a un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como a un amante capaz de comprender mi cariño extraño y misterioso. Mientras ella hablaba así, el joven, absorto en la contemplación de su fantástica hermosura, atraído como por un imán, se aproximaba más y más al borde de la roca. ¡No! Chicos, el final de esta historia es que el patita este, Fernando finalmente se tira al agua y se hunde para siempre en esas aguas. ¿Ah? Fernando tenía que escuchar. Muy bien. Es la D de Dado. Desea alcanzar algo imposible, ¿ah? O intangible. O sea, que no se puede tocar. Una mera ilusión nada más. ¿Ah? Bien. Cinco Dado. Tu pupil es azul y cuando ríes su claridad suave me recuerda el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja. Tu pupil es azul y cuando lloras las transparentes lágrimas en ella se me figuran gotas de rocío sobre una violeta. Tu pupil es azul y si en su fondo como un punto de luz radio una idea me parece en el cielo de la tarde una perdida estrella. ¿Ah? ¿Ah? Bien. Hay idealización de la mujer amada y hay uso del epíteto cuando dice trémulo fulgor claridad suave ¿no? Los epítetos que son adjetivos transparentes lágrimas epítetos muy bien. Seis la C de Castañeda la C de Castañeda siete ya lo dijimos lo plasmamos en la clave de la siete la C ocho ocho uno dos cuatro y cinco ¿ya? la clave de la ocho enanito ok enanito nueve la nueve todas son correctas todas son verdaderos todos son verdaderos por lo tanto la nueve ¿cuál es? la nueve ¿cuál es? ajá dedito murmullo que en el alma se eleva y va creciendo como volcán que es sordo anuncia que va a arder ¿cómo? como volcán hay una comparación ¿te acuerdas el cómo? dice como volcán no, no, no es metáfora no es metáfora dice ¿cómo? cuando dice la palabra como recuerda no es metáfora es símil muy bien diez la C pero aquellas que el vuelo refrenaba tu hermosura y mi dicha contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverán volverán las estupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar que otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán a ver uh ya muy bien la once a un lenguaje que sencillo once la C ¿no es cierto? un lenguaje sencillo ¿qué sentimientos predominan hijo lindo? de tristeza y de nostalgia sniff sniff ¿no es cierto? claro besito y la figura literal ¿recuerda la figura predominante? la B claro y pérbato pero pero aquella escuajada de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día esas no volverán volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará pero mudo y absorto y de rodillas como si alora Dios ante su altar como yo te he querido desengáñate así no te querrán hay empleo del hiperbatón el tema es el fracaso amoroso claro que sí bueno como en cada alternativa hay dos opciones 14 es la A finalmente chicos sobre el fragmento cuál es el tema ya sabemos cuál es el sentimiento que amoroso 15 cuál es 15 es la C muy bien chicos lindo precioso espero que les haya gustado la clase de hoy pero sobre todo que hayan aprendido como siempre acá en Bónex ok bien chicos muchas gracias por haber estado conectado al curso de literatura sí y un beso fuerte abrazo Dios los bendiga y sigan con sus buenas clases y aprovechen al máximo a sus maestros ok cuídense chicos y continuamos la próxima semana Dios me lo cuide cuídense mucho ustedes también ya hasta luego chao gracias